Hola amigos bienvenidos a este video hoy vamos a mostrarles como se importa de México a China mediante nuestro método de importaciones actualmente contamos con una fanpage y con un grupo de whatsapp que voy a dejar el link en la descripcion tambien les voy a dejar el enlace directo a nuestra fanpage para que puedan unirse a nosotros si ustedes desean importar algun articulo de China nosotros podemos ayudarles en este proceso tambien ponemos a su disposicion todos los articulos que nosotros podemos importar la cantidad y los precios que estan establecidos ahorita vamos a checar un numero de guia de un cliente y vamos a checar todo el proceso desde que llegue su paquete desde que sale su paquete de China hasta que llegue a México asi que vamos a la computadora y vamos a checar su numero de guia bueno amigos ya estamos aqui en la computadora y como les comentaba tenemos nuestra fanpage que nos van a encontrar en facebook como importaciones china mexico g y m aqui en esta fanpage van a encontrar los articulos que tenemos para importar con los precios tenemos tambien videos en vivo recibiendo mercancías de compradores tenemos mas articulos tenemos referencias tambien de guias que hemos mandado y lo que vamos a hacer hoy va a ser hacer un rastreo de una guia de un cliente vamos a rastrear su guia y vamos a darle seguimiento hasta que este en suelo mexicano el producto los articulos tambien si requieren vamos a dejarles en la descripcion del video va a ser el link del grupo del grupo de whatsapp tambien estamos activos en el grupo vamos a pegar la numeracion de guia y vamos a hacer el rastreo mira aqui dice que esta en camino de entrega estimada es el dia miercoles primero de perdon 22 de enero de 2020 este hasta el final del dia vamos a ver el progreso y el origen y el destino el paquete destino enviar a morelia en mexico y ahora vamos a ver los detalles aqui los detalles marcan que la guia fue creada el 14 de enero de 2020 en china y fue enviado en shenzhen china de shenzhen china el 14 de enero el progreso del paquete ha pasado por un scan de origen una depuracion de scan scan de exportacion desde el dia 14 hasta el dia 16 que fue que salio de china de shenzhen y de ahi paso a lo que es territorio estadounidense el dia 15 de enero ya el dia 16 cambio de ciudad y el siguiente paso es ya que estamos hoy a a 18 es sábado esta vez al fin de semana el dia lunes vamos a ver este paquete ya entrando a territorio mexicano para que entre el dia martes y miércoles ya se este entregando vamos a darle seguimiento hasta que este paquete este entregado y tambien vamos a hacerle unboxing del paquete y vamos a abrirlo vamos a hacer todo el proceso del paquete bueno amigos si ustedes desean importar algun articulo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que esten al tanto de los articulos que estamos importando aqui esta nuestro whatsapp mira aqui esta aqui esta escrito nuestro whatsapp tambien va a estar en el grupo este si ustedes requieren algun articulo en especifico tambien se los podemos importar estamos dados de alta en padron de importadores y bueno nuestros servicios estan para ustedes y los veo la proxima saludos todas as vamos por las 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 to las todas